¿En qué consiste doblar la apuesta cuando estamos jugando al backgammon? Recuerden que si no saben cómo jugar al backgammon, les voy a estar dejando en la tarjeta y en las descripciones mi video sobre cómo se juega al backgammon, en donde explico las reglas y por supuesto también la lista que estoy armando con diferentes estrategias para cómo ganar al backgammon y los primeros mejores movimientos iniciales. Y este video también va a estar incluido en esa lista. Bien, este video surge porque en el video de cómo jugar backgammon muchas personas no entendieron del todo cómo es todo este tema de doblar la apuesta. Bueno, vamos a tratar de explicarlo de una manera más sencilla, ya que es algo para nada complicado y que de hecho no es tan importante en el momento de jugar backgammon, incluso podemos obviarlo por completo. Pero básicamente les comento que en los torneos sobre todo no se juega a un único partido de backgammon sino que se suele jugar a más de un partido para cada contrincante. Y esto es así ya que dependiendo de cómo queda configurado el juego al momento que alguno de los jugadores gana una mano puede llegar a ganar tres puntos, dos puntos o un punto. Eso depende de varias circunstancias que les voy a explicar más adelante. Ahí es donde entra todo este tema de doblar la apuesta. Si este dado es simplemente utilizado como recordatorio, no es un dado que se arroje ni nada por el estilo simplemente se utiliza para recordar si la apuesta ha sido doblada o no. Generalmente se deja aportado en un costado y en caso que algún jugador decida doblar la apuesta bueno, suele tomar el dado y plantearle a su oponente que desea doblar la apuesta. Su oponente debe decidir en ese momento si aceptar doblar la apuesta o no aceptar doblar la apuesta. En caso de que no acepte, el juego termina ahí y los puntos los gana la persona que ganó la apuesta. Ahora bien, en caso de que sí acepte doblar la apuesta el oponente se va a quedar con el dado de doblar de su lado, lo va a mantener y la persona que decidió doblar la apuesta, el jugador que decidió doblar la apuesta ya no podrá volver a doblarla. Pero atención, porque si el oponente que aceptó que se doble la apuesta en el futuro decide proponer volver a doblar la apuesta él sí puede hacerlo, ya que el dado quedó de su lado. Entonces, de esta manera, el oponente puede decir vuelva a doblarla. La primera vez los puntos de la partida al ganar se duplicaban y al volver a doblarla, por supuesto, se multiplican por cuatro. Si supongamos que el oponente decide volver a doblarla. El mecanismo es el mismo. El jugador de este lado puede aceptar o rechazar doblar la apuesta. En caso de que lo rechace los puntos irán para la persona que tenía al lado y que volvió a decidir doblar la apuesta pero solamente serán los puntos doblados por dos multiplicados por dos. Que recordemos que cuando termina un juego se pueden ganar uno, dos o tres puntos dependiendo de cómo quedan las fichas que eso se los explico más adelante. Bien, el segundo jugador puede, como bien dijimos si aceptó ya doblar una apuesta en primer lugar quedó con el dado de su lado si las cosas cambian o por cuestiones de estrategia puede decidir plantear un nuevo reto de doblar la apuesta. Y en este caso, esta persona, este jugador puede decir si acepto o lo niego si lo acepta, el dado va a quedar nuevamente de su lado y esta persona ya no podrá volver a doblar la apuesta sino que podrá volver a hacerlo únicamente quien posea el dado y así sucesivamente si esta persona quiere volver a doblar la apuesta lo que ya es algo bastante raro en un juego que se doble tantas veces la apuesta puede proponerlo el otro jugador puede aceptarlo o no si lo acepta ya vamos a estar con una apuesta que va a valer ocho veces multiplicado los puntos al final de la partida el dado quedará de su lado y así sucesivamente de ocho vamos a pasar a dieciséis si se acepta de dieciséis se va a pasar a treinta y dos y si se acepta de treinta y dos se va a pasar a sesenta y cuatro eso es hasta donde llega el dado por una cuestión de que simplemente tiene ocho caras pero en sí, en el bacamo no hay ningún límite podemos doblar la apuesta tantas veces como queramos luego, por supuesto, vamos a tener que anotar por cuantas veces está doblada porque el dado ya no tendrá más efectividad es bastante raro que se llegue a este punto pero ya que hay ocho caras bueno, aprovechan para darnos esa oportunidad alguien puede decidir, por ejemplo bueno, vamos a jugar hasta cien puntos en ese caso, si no utilizamos la estrategia de doblar la apuesta el juego sería muy extenso pero generalmente los partidos familiares, amistosos se suelen jugar ya sea a un único punto o en todo caso a tres puntos si mal no recuerdo si alguno habrá jugado el backgammon de Windows por aquella época los partidos eran a tres puntos bien yo aquí les dispuse las fichas de tal manera que se note una clara situación ventajosa en este juego nadie ha doblado todavía la apuesta y ahora es el turno del jugador marrón el jugador marrón está muy bien parado en este juego porque tiene todas estas casillas consecutivas bloqueadas y para el jugador blanco va a ser bastante difícil quitar estas dos fichas a su vez el jugador blanco no se encuentra en una posición tan ventajosa esta ficha se la pueden comer y tiene bastantes huecos cosa de que el jugador marrón si puede salir más fácilmente que el blanco bajo este contexto vamos a suponer que el jugador marrón decide doblar la apuesta el jugador blanco va a poder aceptar o no el reto va a depender de él a mí no me parece prudente en este caso que el reto sea aceptado en caso de ser denegado va a ganar la apuesta el jugador marrón eso es todo lo que hay para decir acerca de doblar la apuesta y les voy a recordar nuevamente cómo es el temita este de la cantidad de puntos que se ganan al concluir la partida recordemos que para concluir la partida vamos a necesitar tener todas nuestras fichas en nuestro último cuadrante si en nuestro cuadrante de salida así que vamos a suponer que es ese el caso para el jugador marrón si en esta situación el jugador marrón ya puede empezar a quitar sus fichas y vamos a suponer que efectivamente terminó el juego y logró quitar todas sus fichas si el jugador marrón en base a su estrategia o suerte logró quitar todas sus fichas del tablero y el jugador blanco tenía al menos una de sus fichas en su cuadrante inicial o había sido comida y no la había podido sacar en ese caso el jugador marrón va a haber ganado por ese partido tres puntos y en caso de que se haya doblado la apuesta el jugador marrón va a haber ganado seis puntos aquí es muy importante al momento de jugar decidir previamente a cuántos puntos vamos a estar jugando si vamos a estar jugando un solo partido por diversión o si vamos a estar jugando a tres puntos a seis puntos a diez puntos a cien puntos o a la cantidad de puntos que queramos no hay un máximo estipulado ahora bien esta es otra de las cuestiones que no se entendió del todo en el video de cómo jugar backgammon supongamos que al momento de ganar la partida de sacar su última ficha el jugador marrón el jugador blanco había logrado sacar todas sus fichas de su cuadrante inicial bien esta partida vale dos puntos para el jugador marrón entonces si la apuesta había sido doblada el jugador marrón va a haber ganado cuatro puntos por esa apuesta la última alternativa por la cual en un solo partido de backgammon podemos llegar a ganar hasta tres puntos sin considerar apuestas dobladas es si al momento de que el jugador marrón gana sacando su última ficha el jugador blanco ya tenía todas sus fichas en su último cuadrante si el jugador blanco había logrado sacar al menos una de sus fichas esa partida va a valer un punto para el jugador marrón ahora bien se pudo haber dado el caso de que el jugador marrón justo tenía una ficha acá y cuando el blanco ya había sacado una de sus fichas al menos una quizá había sacado más de una pero si sacó al menos una y el jugador marrón le comió una ficha el blanco va a tener que volver a salir de aquí y hacer todo el camino pero ya había sacado una ficha en ese caso si el jugador marrón gana como el blanco ya logró sacar una ficha el jugador marrón va a haber ganado de todas maneras por más que tenga una ficha aquí o una ficha comida o una ficha por aquí no va a ganar ni dos ni tres va a ganar un punto porque el blanco logró sacar una ficha y si la apuesta estaba doblada va a ganar dos puntos generalmente siempre se suelen ganar un solo punto generalmente en todas las partidas al menos los dos jugadores logran quitar al menos de sus fichas le tiene que ir muy mal o el otro jugador tiene que ser muy experto y el otro muy inexperto para que alguno de los jugadores no logre sacar al menos una de sus fichas puede ocurrir por supuesto ahí es donde bueno doblar la apuesta generalmente va a terminar en que en vez de ganar un punto van a ser dos ese es el fin de doblar la apuesta en McGammon espero que esta vez haya quedado comprendido y los invito a dejarme por supuesto en los comentarios todas las dudas que les puedan ir surgiendo al respecto suscríbanse si les gusta este tipo de contenidos el me gusta por supuesto me ayuda un montón y pueden chequear en la descripción los otros videos de la serie o en las tarjetas y chequear mis otros perfiles sociales yo soy Santi Sven y sigan jugando al backgammon que es un juego muy entretenido de estos juegos que ya tienen varios varios años hasta luego y sigan jugando y sigan jugando y sigan jugando